¡Hola, muy buenas! Nos encontramos en WeCoach Madrid, nuestro espacio de 5 minutos con espacio que dedicamos a los temas de nuestro canal, como es el coaching, como es el deporte y como es la educación. Y hoy ha venido a hablar con nosotros Leticia de un tema que se llama Energía de la Salud. Hola Leticia, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme, Andrés. Estoy encantada de estar aquí. Para nosotros, para nosotros. El tema es Energía de la Salud, pero antes de eso, ¿cómo te presentarías? Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues yo me presentaría como una persona que le encanta, muy apasionada de la vida, que es una definición que creo que engloba mucho las millones de cosas que me gusta hacer y me encanta y soy fiel propulsora de la reinvención personal para motivar el cambio que queremos ver en el mundo. A día de hoy me dedico a eso, a ayudar a la gente a reinventarse, tanto personal como profesionalmente. Por reinventar, cambio, son palabras que nos suenan en este canal, que siempre buscamos esos cambios. Lo primero que estaremos todos deseando saber es, ¿qué es Energía de la Salud? Pues sí. Energía de la Salud para mí, bueno, como ya sabremos, todo es energía en movimiento, todo es intercambio energético. En este momento se está generando esta energía tan bonita. Entonces, para mí Energía de la Salud es ese prestar atención a todas las áreas de nuestra vida que están conectadas entre sí y que a veces están en desequilibrio y que darnos cuenta de ese momento, es decir, cómo está nuestra energía en esta situación, en esta situación más cotidiana, en mi trabajo, en mi nutrición, cómo me siento yo, cómo tengo la energía, me hace decirme verdad y poder saber si puedo cambiarla o no. Lo primero es darnos cuenta, ¿no? Entonces la Energía de la Salud nos ayuda a determinar, pues esta área de mi vida no funciona. ¿Por qué? Porque mi energía está más baja, está más floja y desde ahí poder cambiarlo, ¿no? Al final cambiar energía, eso sí que me ha gustado que al final todo lo que vamos haciendo con otras personas no deja de ser un intercambio, un intercambio de energía. Leticia, ¿cómo se puede aplicar esta energía, puesto que nos estás contando la Salud, a las personas? Total, súper buena, súper buena esta pregunta porque al final, bueno, yo la aplico con una herramienta súper básica que es como un termómetro, ¿no? Que te puedes echar a mano en cualquier momento, que sería el termómetro vital de la energía de la salud en este caso. Entonces tú te lo echas al bolso o al bolsillo y en cualquier situación de tu vida, por ejemplo, en una conversación en la que tú sientas, madre mía, pues siento flojera, ¿no? Siento como que la energía me está bajando. Tú en el momento que te des cuenta, ¿no? Puedes decir cómo equilibraría, ¿no? O cómo puedo identificar del 1 al 10 mi nivel de energía después de esta cotidianidad, de esta conversación. Entonces, desde ahí decir, pues mira, si es por debajo de 5, pues ya sé que este tipo de conversación, este tipo de situaciones, a mí me hace aplacar mi energía, me hace estar más flojo porque no solamente nos alimentamos de lo que llevamos a la boca, ¿no? Sino también de estas situaciones, de esta energía en movimiento que hay, ¿no? Qué bueno. Pues también nos viene bien que nos den herramientas, ¿eh? Tener que ir con nuestro termómetro para ir midiendo esa energía que se da en esas situaciones. Entonces, una pregunta que nos pasa mucho, ¿cómo podemos identificar a esa gente que nos genera mala energía o que nos genera no una buena energía o que sentimos bien que nos suba la energía? ¿Cómo podemos identificarles? Los vampiros, ¿no? Los vampiros de la energía. Pues la verdad es que es muy llamativo y muy curiosa también esto, ¿no? Porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Pero quizá justamente tener a mano, ¿no? Esa herramienta que os decía y decir, pues esta persona por lo que sea, por alguna circunstancia que se me escapa de mi entendimiento, me hace, me da sensación de flojera, ¿no? Me hace bajarme mi energía. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Pues determinando que en ese momento, siendo consciente de que tú no te estás, no estás fluyendo con esa persona. Espero estar explicándome, ¿no? Es ese momento de decir, mi energía está bajando, no me siento bien y respetarte y decir, pues bueno, ya sé que en situaciones similares a esta, yo lo que tengo que hacer es o irme por otro lado o evitarlo de alguna forma, ¿no? Porque quizá no estés en el punto, ¿no? De poder, pues, intercambiar porque todo es energía de transformación también, ¿no? Con esta situación o con esta persona o quizá este tipo de trabajo que ya llevo durante un tiempo identificando que mi energía está muy, muy baja, ¿cómo puedo saberlo, no? Pues sacar esta herramienta, ¿no? Del termómetro de energía, decir durante una semana, por ejemplo, pues mira, mi jefe, mi jefe me está minando muchísimo, pues quizá ha llegado un punto, ¿no? En el decir, pues mira, te tengo que despedir, ¿no? Como comúnmente se dice, o si me comprometo a seguir en este trabajo, pues ya sé un poco lo que hay, ¿no? Pero ya te estás contando la realidad, ya estás siendo honesto contigo, ¿no? Sí, porque es cierto que son esas situaciones de mala energía que no te sientes a gusto, que no te faltan los recursos para asumirla. ¿Y cómo podemos saber si somos nosotros los tóxicos? ¿Hay algún indicador de decir, oye, pero si soy yo el que estoy generando mala energía o mal rollo? Totalmente, totalmente. Yo creo que a todos nos ha debido de pasar. Claro, alguna vez, siempre. Pues creo que para contestarte a esa pregunta todos estamos en un camino de aprendizaje total, ¿no? Entonces, lo que sí que puedo saber más que contestarte 100% a esa pregunta es que cuando yo no vibro 100% en mi energía, es decir, cuando yo no estoy sirviendo a los demás a través de mi talento, a través de mi propósito, yo me siento, en mi caso particular, como muy floja y sé que eso se transmite a los demás. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, pues cuando yo estoy vibrando muy bajo, es decir, cuando yo en mi vida no me siento que la estoy exprimiendo al 100% de mis opciones, de mis posibilidades, puede ser un indicativo que me diga a mí, a lo mejor estoy transmitiendo a los demás esta negatividad y en ese punto estoy siendo tóxica. Me quedo con lo de exprimir la vida al máximo, me ha gustado, eso es bueno, buen titular. Leticia, ¿qué te hace levantarte cada mañana con esa buena energía para dedicarte a lo que te dedicas, para acompañar a esa gente en esos momentos de cambio, de transformación? ¿Qué te inspira? Pues me inspira el rodearme de gente como tú, el estar en un momento de cambio como en el que estamos, el darme cuenta, ese darme cuenta de que tengo todas las opciones de mi vida y nunca antes fue un momento tan brutal como ahora para poder conectar con gente que necesita esa inspiración y necesita ese cambio, necesita esa transformación. A mí me motiva dar formación, la comunicación, ver a la gente cómo se supera y estar en este mundo que estamos construyendo cada día mucho mejor. Pues nada, qué bonito, no solo que lo he dicho, es que le notaba cómo se le brillaban los ojos cuando lo decías. Tú sí que nos has transmitido una buena energía, la hemos sentido así, espero que esta espíldora de aprendizaje os venga muy bien a todos los que nos habéis oído y Leticia, muchísimas gracias por haber venido a este espacio. Muchas gracias, hasta pronto. Espacio patrocinado por IDA Socioeducativo, WeCoach Madrid y Gestión Fútbol Base. ¡Gracias!